hola boleros aquí estamos con otro partido de la superliga el último le damos la bienvenida al ciruja al san martín de san juan al san martín de tucumán nunca creo que estuvo en primera así que bienvenido va a estar bueno tenerlos tiene muchísima gente mi amigo augusto es hincha y bueno qué suerte que está en primera y bueno va a tener su clásico con atlético así que se va a poner mucho mejor la superliga lo habíamos dicho que iba a ascender los que no sé si se acuerdan lo que hicimos la vez nacional dijimos que seguro ascendía san martín de san juan lo dijimos a mediados del de la primera vez ponen a escuchar los los vídeos bueno por suerte tuvimos en lo cierto así que bueno en el estadio de la ciudadela en san martín de tucumán provincia de tucumán el ciruja recibe alzada al tatengue habitaje de lustó del yeso y graso más tranche del cuarto árbitro la primera fecha no la pudo jugar porque se lo suspendió independiente impresentable tiene que jugar la primera fecha y se la postergaza un equipo que con tantas ganas de jugar en primera no bueno viene ganarle 2-1 a patronato otro equipo de primera por la copa argentina o sea que viene ya con rodaje en primera de alguna manera 5-1 le había ganado sarmiento en el segundo partido el primero había perdido 1-0 pero le ganó 5-1 de la vuelta y bueno pasó cómodo 3-0 le había ganado agropecuario unión viene a ganar 1-0 al 2-1 2-1 perdía con unión de sunchales por la copa santa fe 1-0 con un sol boys le ganaba un sol boys por la copa santa fe 2 a 2 empataba con un sol boys también por la copa santa fe y 5 a 1 le ganaba a defensores del oeste también por la copa santa fe bueno unión viene viene de ganar así que tiene los 3 puntos el equipo de san martín ah estuvo en primera san martín pero disculpenme pero estuvo en primera estuvo, ahora me acuerdo que estuvo, una temporada pero estuvo si si me había olvidado disculpenme bueno san martín no sumó porque tiene 0 puntos porque no jugó, jugó 3 partidos contra unión unión no ganó, san martín ganó una vez y empataron dos veces así que el cirujo había estado se me fue de la cabeza, perdónenme si, a ver, se estuvo creo que dos temporadas estuvo me parece, si, dos temporadas Arce en que fecha fue, esperen voy a fijar como se me van las cabezas las cosas el último partido, el 79 0 a 0 fue en cancha de san martín de tucumán el último en cancha de unión lo ganó 2-1 san martín de tucumán no tengo quien hizo los goles ah, en el nacional nacional, si me parecía que en la liga no había estado el nacional es esto, si pero es primera bueno vamos a las alineaciones Arce en portería de san martín Albin, Acevedo, Cajáis y Martínez Costa, García, Jiménez, Vitale y Altuna y adelante el Taka Bieler unión va con Fernández Corbalán, Botinelli, Andrade y Martínez Zavala, Pitón, Acevedo, Fraga, Pane Soldano y Trojansky completan el once yo veo empate creo que en el primer partido sacar un punto para San Martín está bien menos 2.5 60% empate pero le vamos a dar la derecha al equipo ciruja 25 San Martín y 15 Unión de Santa Fe así que bueno abajo en la descripción tenés el link para aportar económicamente para ayudar al canal así que esperamos ahí su colaboración como siempre muchísimas gracias por estar ahí gran abrazo de gol para todos que Dios los bendiga los prospere los proteja a ustedes futboleros y a sus familias gracias gracias